Toma dos, y acción. Oye, ¿y es en serio que le das a esto de la clarividencia y estas cosas? Claro. Mira, préstame tu mano. Tú acabas de comer algo con aguacate, ¿cierto? Sí, no manches, ¿no? La manchada eres tú. Mira cómo estás lleno de aguacate. Ok, la próxima vez, no sé, lo comeré en sándwich o ensalada. ¡Ay, que me manchó!